La Colonia Nueva Agua Prieta La Colonia Nueva Agua Prieta Agua Prieta Sonora Es lo que hizo el presidente municipal Vicente Terán en el marco de la inauguración de la primera obra de pavimentación, ampliación de drenaje y alcantarillado de este trienio 2009-2012, a solo tres semanas de iniciado el periodo, beneficiando a más de 400 familias. En campaña fuimos muy buenos para pedir el voto y somos mejores para venir a dar banderazos de inicio de obras, resaltó el alcalde. Esto vendrá a sumarse a los casi 30 millones que se han gestionado en solo tres semanas por parte del alcalde para las familias aguapretenses. Quiero decirles que alrededor de 30 millones de pesos ya se han gestionado, se han autorizado para el municipio de Agua Prieta desde que nosotros entramos. Si tú los divides en 20 días, pues equivalen a 1.5 millones diarios promedio que hemos tenido desde que empezamos esta administración. Hay que seguirle con este ritmo. Lo único que queremos ahorita es agarrar la rienda bien del ayuntamiento porque todos sabemos qué tipo de ayuntamiento nos dejaron. Un ayuntamiento en la vil bancarrota. Y cada vez, todos los días, nos sorprendemos más de cómo nos dejaron el ayuntamiento. Vicente Terán está gestionando 215 hectáreas de terreno para construir lo que será la colonia Nuevo Agua Prieta, que será urbanizada de inmediato. Bueno, se trata de que por primera vez, con el favor de Dios, estamos, digo ya, ya ayer se firmó un compromiso por parte de la señora donde se compromete a vendernos al ayuntamiento 215 hectáreas. Nosotros tenemos un plazo de aquí hasta agosto 15 de pagarle los terrenos. Pero aparte, pues digo, tengo que, estoy haciendo todo lo que es el compromiso legal para poder yo hacer el programa, el proyecto y presentárselo a Cabildo. Pero pues obviamente tengo que tener asegurado primeramente que ellas nos van a vender el terreno. Ya con eso, nosotros podemos ya ir gestionando lo que es la electrificación, lo que es el agua, lo que es el drenaje. Ver de qué manera vamos a surtir de los servicios en aquella colonia. Y pues empezar a darle. Nosotros es mucho más fácil lo que estamos haciendo ahorita que lo que está ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita una casa para allá le tenemos que ir a poner la luz, nos pide la gente. Estamos a dos, tres kilómetros para allá. Otro drenaje para allá. Allá no, allá va a ser ordenado. Porque ahí se va a ir, va a ser terrenos del ayuntamiento que van a poder disponer. Bueno, primeramente vamos a cumplir los compromisos de los mil terrenos que nosotros nos comprometimos en campaña. Pero después de esos, hay seis, siete mil o más terrenos que se pueden vender a la gente a los mismos precios que lo está vendiendo el ejido. Pero más van a estar con servicios. Esta situación del ejido, precisamente lo comentaba usted, hay gente que compró terrenos, no se le han puesto servicios. Ahorita hizo un llamado precisamente a ya no liquidar esos terrenos por esta situación de los servicios. ¿Estamos en lo correcto? Es que ellos incurrieron, o sea, están quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen que poner los servicios a cualquier terreno que se venda, como lo hacen cualquier fraccionamiento que viene. ¿Qué es lo que es un fraccionamiento de infonaví? Va a ir pavimenta, va a ir poniendo la luz, va a ir poniendo el agua, va a ir poniendo el drenaje. No es el municipio el que tiene que andar siempre correteándolo como liebre para poner los servicios. Es muy difícil y aparte es muy caro. Y aparte que no tenemos la capacidad para hacerlo. Vale más crecer así, orientadamente a un lado. Y ahí la colonia Nuevo Agua Prieta es la que va a hacer la solución para muchas cosas y para el mismo ayuntamiento. Por ejemplo, tú, ¿cómo te la vas a ver a la hora que quieras construir una casa y va y se solicite el permiso de construcción y que no te lo den en el ayuntamiento? No te lo van a dar porque no tiene cambio de uso de suelo. El ejido en un caso no tiene cambio de uso de suelo para empezar porque es equidad. ¿Quiere decir que entonces ahorita en este momento ya no se están dando permisos de construcción? Ya no se están dando permisos de construcción y sobre todo que se le va a mandar un comunicado al ejido Agua Prieta para que pare la venta que está siendo ilegal. Porque siempre ha sido ilegal. Si tú te documentas de veras, la ley te dice que no puedes tú vender un terreno si no tienes los servicios. Y dime qué terreno venden ellos con servicios. Ninguno. Entonces eso es muy duro. Ellos no quisieron negociar. Nosotros les solicitamos de muy buena manera que nos dieran 35. Y a mí me puso el pueblo para darles resultados, para darles soluciones. Y mucha gente no tiene terreno. Y no tiene, ni modo que lo den en Douglas, como les dije en la toma de protesta. Y dice, oye, yo creo que es más fácil conseguirlos en Douglas que conseguirlos con el ejido. Ellos son los dueños del ejido, sí, pero pues no son dueños de Agua Prieta. Agua Prieta también tiene lo que le corresponde. Y sobre todo, que nosotros buscamos la manera más rápida que es. Porque no pudiéramos ir a una expropiación, pero eso es más lento. Nosotros queremos darle solución ahí a la gente. Y buscamos los mecanismos, buscamos del terreno sobre todo. Y ese terreno de veras que va a quedar muy bien. Además los invito, yo voy a irme a salir para allá también. Una última pregunta, señor. Hay más otra cosa. Vamos a poner ahí 20 hectáreas para hacer la Plaza Huachicuy. Que sea del municipio, que no sea del ejido, como todo el tiempo cree que todos son de ellos. Las fiestas patrias del ejido, ¿cree que son de ellos? No, son del municipio. Y así van a seguir siendo los terrenos de ellos. Vamos a concesionar al que nos compre las fiestas patrias, pero los terrenos del municipio. Una última pregunta, señor. En esta situación de... Esta te voy a cobrar, me toco. Sí, muchas gracias. De esta situación de los terrenos, la gente que está ahorita ya viviendo en terrenos que le compró al ejido y que no le han llegado los servicios, ¿qué le podemos decir a esas personas? Que vayan con el ejido y les pidan los servicios. Son los que tienen la obligación de darse los servicios. Nosotros vamos a ver de qué manera podemos obligar también al ejido a que les cumpla, a los que le han venido terrenos, que les pongan los servicios. Es que ellos así lo quisieron, mi hijito. No es injusto que no, que no, 35 hectáreas para no sé cuántas tengan ellos, 2, 3 mil hectáreas. Pues no pintan, hombre. Aparte que yo les dije, esas hectáreas que nos den, que sean por parte del terreno que nos tienen que dar por cada vez que hacen ellos un crecimiento, tienen que darle al municipio, pues es una fracción chiquita, pues. Ahí van sumando y que tengan el saldo a favor de ellos, pero no quisieron, ¿verdad? Juárez ahí, al parecer varios ahí de los ejidatarios dicen que Juárez le estuvo hablando 1, 2, 3 días antes donde les estuvo diciendo que pobre de ellos que autorizaran, que porque ellos no tenían que cumplir los compromisos que yo hice en campaña. No son así. El gobernador Padres también hizo compromisos y los va a cumplir. Y cada político que hace, y le hicieron compromisos, tienen que cumplirlos. No es lo que él hizo porque él no los cumplió. Si no, pues ahí están las lagunas que las llevaban 15 días. Ya están muchas cosas. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a cumplirlo y créanme que de buena cosa yo estoy muy contento, de veras, de la manera que ha reaccionado toda la gente, sobre todo los logros que hemos tenido. Óyeme, ya no tenemos mil terrenos que ellos decían que no los íbamos a conseguir para la gente. Nosotros estábamos seguros y créanme que no es la única opción que teníamos. Había otra opción que ahora también cayeron para ponerse las órdenes ahí y sobre todo si necesitamos terrenos danos. Es muy importante que sepan que vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos. Pero sí estoy sorprendido de la manera que le hemos ido dando soluciones. Porque no nomás ya conseguimos unos terrenos ahí, sino que ya estamos calinizando ahora 2.3 millones de pesos que vienen, todavía no llegan de rocío, pero ya se va a hacer el proyecto para que vaya todo rumbo allá. Le vamos a dar a las iglesias también un terreno para que pongan su iglesia. Le vamos a dar a los que se necesiten. Vamos a venderle un terreno a las compañías, a un centro comercial para que también tengan el centro comercial allá. Todo va a ser muy bien allá, de veras. Y sobre todo que vamos a crecer bien, bien, ordenadamente, que es lo que quiere un municipio. ¿Ahí hay agua, señor presidente? ¿Hay agua cerca? Bueno, mira, yo tuve una cosa. Bueno, pues de la misma manera que como ellos están vendiendo para allá, está paralelo a ellos. Lo único que nos divide es ese cerco donde está la propiedad de ellos, la que conseguimos, y está elegido para acá. O sea, el agua, ellos están vendiendo terrenos también. Nosotros vamos a hacer un pozo ahí o vamos a canalizar el agua de aquí de otro pozo para allá. Eso no es problema. El subcolector de ahí queda derechito para donde va a ir conectado, de este a oeste, va por la misma línea. La luz se va a jalar de aquí, la 35, de la 37, no sé dónde está, o si no, de la red que va a la Coluna Morelos por atrás. Ahí está pegada, muy pegada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!